El actor Juan Carlos Flores Legorreta declaró lo siguiente Para evitarte conflictos, que tu lengua no se adelante a tu pensamiento. La psicología social ha investigado mucho en el campo de la resolución de conflictos. La propia dinámica de nuestra sociedad es una de las principales generadoras de conflictos tanto personales como interpersonales, y esta experiencia es constante. Las raíces más profundas de los conflictos se encuentran en la necesidad básica de identificación que tenemos los seres humanos. La identidad es un proceso largo que se inicia en nuestro interior desde el mismo nacimiento y que vamos desarrollando en una doble dirección. Por una parte, nos identificamos con los grupos a los que pertenecemos y por otra, nos comparamos con los grupos a los que no pertenecemos. Los agravios comparativos suponen una fuente inagotable de conflictos. La sociedad constantemente establece categorías grupales y se van modificando con el transcurso de la historia. Nos categorizamos por el lenguaje, por el sexo, por la raza, por la pertenencia a partidos políticos, por la pertenencia a grupos religiosos y un largo etc. Las categorizaciones provocan desconocimiento mutuo, provocan reservas y prejuicios que nos llevan finalmente al conflicto. Cuando nos polarizamos en la defensa de nuestros intereses sin tener en cuenta los intereses universales y los intereses comunes, entonces entramos en el área de los conflictos, tanto personales como interpersonales. Por otra parte, la propia estructura social es en sí misma una fuente de conflictos porque no existe igualdad de oportunidades, porque los sistemas políticos y las organizaciones sociales favorecen que un grupo se sienta amenazado por otro y tienda a defenderse. Y cada grupo le atribuye al otro el origen de sus males. En medio de este escenario social lleno de personas amadoras de sí mismas y de los placeres más que de Dios, lleno de grupos en conflicto que desarrollan ideologías antagonistas, existe un camino de paz hacia todo corazón humano. Presentar siempre la verdad en sus diferentes fases y hablar directamente a los demás de corazón a corazón es la gran alternativa al conflicto. La vida está llena de experiencias a las que nadie estamos ajenos y en las que todos formamos parte. Saber exponer la verdad sin ofender a los demás, saber defender nuestros derechos sin vulnerar los de nuestro oponente, es el camino de la paz que impacta a todo corazón humano. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. 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 Plantéatelo así.